Karina Sabline es una musa alemana que ha conquistado el corazón de las redes sociales con su inigualable belleza y su carácter cautivador. Nacida en Munich el 11 de marzo de 1997 bajo el signo de Pisces, su presencia ilumina cada rincón en el que pisa. Sus imágenes en las redes son muy sugerentes y te pueden sorprender mucho. Déjame un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Y ahora, prepárate para lo bueno. Karina inició su travesía en el mundo del modelaje desde una edad temprana, trazando su camino hacia la cima de la industria del entretenimiento. Sin embargo, su ascenso meteórico tuvo un punto de inflexión en el año 2017, cuando se atrevió a competir en el prestigioso Germany's Next Top Model. Desde su debut en las pasarelas hasta su éxito en las redes sociales, Karina se ha forjado un lugar especial en los corazones de sus seguidores. Su Instagram, un lienzo donde pinta su historia con elegantes fotos y cautivadores videos de moda, se convirtió en un escenario donde brilla su esencia única. Más allá de su indiscutible belleza, Karina es una mujer multifacética. Poseedora de un título de grado en LMU Munich barra diagonal Sciences Paris, su pasión por la fotografía y los viajes la ha llevado a capturar momentos de belleza y diversidad en todo el mundo. Con una estatura de 1.70 metros y unas medidas de 92-60-91, Karina Sabline es un poema visual, una oda a la elegancia y la gracia. Karina, la doncella de las luces digitales, continúa tejiendo su leyenda en el escenario de la moda y las redes sociales, inspirando a todos aquellos que tienen la suerte de cruzar su camino. Su historia es un cuadro en constante evolución, un reflejo de belleza y determinación que resplandece en cada mirada y en cada corazón que la sigue. Y ahora dime, ¿cuántos puntos del 1 al 10 le das en la escala de la belleza? Deja tu comentario porque conversar contigo. Nos vemos en el próximo video.